Saludos, aquí con su quicosis, Roger Figueroa, Presidente Ejecutivo de la Cámara Venezolana de la Industria Láctea. ¡Wow! ¿Cómo se pronuncia? Cavilac. Cavilac. ¿Y Cavidea? Nosotros somos asociados de Cavidea. Cavidea es la Cámara Nacional de Usted de Alimentos, un poco más grande. Está bien, porque tanta cámara y aquí con cámara por todos lados. Imagínate tú. Tú sabes que si yo no me tomo mi cafecito en la mañana, cafecito con leche espumosa, yo no me meto en la licuadora. Fíjate cómo lo hago yo. Hago el café y con ese café le tiro la leche. Y me queda divino. Además, ahora hay unos cafés durmés. ¡Wow! Delicioso. Pero la leche está muy cara. ¡Ay, qué horrible! El otro día le dije, toma el carro. Para pagar la leche. Mira, fíjate, tú estás en un país que tienes dos, digamos que es estrella en dos de los productos que has mencionado. Café, en el caso del que estamos hablando es leche. Y tienes acceso a una leche de muy buena calidad. Ciertamente, como tú dices, no es que es muy cara. Lo que pasa es que como el bolívar está pulverizado, convertir esos bolívares en el producto final, que es la leche, es verdaderamente complejo. Para el tema de la leche, seguramente tú haces el café, como dices, y la leche es leche en polvo. Para convertir ese kilo de leche en polvo, tú necesitas ocho litros de leche. Y el litro de leche está ahora mismo en alrededor de 120, 130 mil litros. De 130 mil bolívares por litro, por ocho, ya te estás montando en un número alto. Entonces, bueno, al final del día, además los gastos de transformación, etcétera, etcétera. En la industria nosotros estamos haciendo un esfuerzo gigantesco para que ese precio esté lo más bajo posible. Pero una cosa son los costos de producción y otra cosa es la capacidad de compra que tienen los venezolanos. Entonces, tratar de hacer coincidir una con la otra es un tema enorme, gigantesco y, como tú lo has dicho, imposible. Hay unas leches raras, dice leche, pero cuando tú las revisas, dice leche de, qué sé yo, de llama africana, de elefante negro, una cosa insólita, de una mata rara. Bueno, fíjate, lo que pasa es que normalmente se conoce la leche de producto animal, puede ser como tú bien lo has dicho, puede ser bovino, vacuno, etcétera. Estamos hablando fundamentalmente del vacuno, pero en Venezuela el grueso de los productos lácteos vienen de la vaca. Pero ciertamente se consiguen otros productos que no son especialmente leches. Son productos que están autorizados, en Venezuela se hacen muy buenos esos productos, un poco para bajar los costos. Pero lamentablemente también conseguimos productos que se llaman leche o pretenden dominar esa leche y son productos que no son leche. Inclusive la industria ha estado advirtiendo respecto de productos que se han importado, sobre los cuales nosotros no tenemos ninguna responsabilidad al final. En muchos casos son muy buenos productos, son productos traídos de otros países, etcétera, etcétera. Pero como no tienen, y ahí ven el punto, que no tienen el permiso sanitario respectivo de Venezuela, entonces nosotros no podemos hacer responsables de esos productos. Incluso esos productos que se hacen de marcas muy importantes en otros países, cuya fábrica también tenemos en Venezuela, pero no las hizo esta fábrica de aquí, sino que son importados. Ahora, esa política de traer de afuera, de importarlo, maltrata a la empresa privada interna. Obviamente. Porque no le da opciones. Fíjate, estamos en una situación, como tú seguramente lo has hablado con tantas personas que has traído acá, en que la demanda se ha caído. Se ha caído fundamentalmente, entre otras cosas, pero pega mucho a esto el tema de la publicación del Bolívar, la gente no puede comprar los productos. Entonces, una forma de ayudar a que los productores de leche nacionales puedan colocar su leche en la industria de leche transformada y tener más productos venezolanos en el mercado, es tratar de contener las importaciones. Ahora, ¿qué pasa? Estas importaciones están hacia los bodegones y todos estos sitios ahora muy populares, que tienen derecho a existir ciertamente, pero... Pero ahí la leche es más cara. Ciertamente, pero no solamente, pero como te decía hace un momento, son productos lácteos importados de muy buena calidad, pero nosotros no garantizamos, digamos, la calidad ciertamente del producto, pero no tienen permiso sanitario, vienen sencillamente con el permiso de importación y más nada, y compiten deslealmente con la producción nacional. Entonces, tú no consigues de las leches muy buenas de extraordinaria calidad en Venezuela, porque es bueno decir esto, Venezuela para sus productos alimenticios tienen la norma Covenin. La norma Covenin no es más que un adicional sobre la calidad de los productos que se hacen en el mundo, y estos productos que vienen de afuera no tienen esa norma Covenin. De manera que nosotros tenemos esa ventaja. Lamentablemente, competimos con esos productos y los venezolanos muchos somos así, vamos a los bodegones, compramos productos importados en desmedio, los productos nacionales que tienen excelente calidad, y por supuesto se producen menos productos venezolanos. No, pero los que vienen de afuera, excesivamente caros, son más caros que en Miami, valen más. Claro, porque me imagino que el traerlos con todo este problema de las sanciones, etc., debe ser más dificultoso. En Venezuela también no solamente está el tema de la conversión, que tú consigues el dinero, compras la materia prima, la transformas y tienes el producto final, sino que tienes que entender, o debemos entender todo lo que implica hacer ese producto. Por ejemplo, no tenemos ahorita financiamiento, o sea, no hay banco para que te financie nada, entonces, hermano, tú tienes que trabajar básicamente con lo que fabricas y cobras. Pero entonces ahí viene, porque eso viene aguas arriba y aguas abajo. Aguas abajo, los productores no están vendiendo su leche, la transforman y tienes el producto final, pero ahora tú tienes que venderlo, cobrar, y entre que tú fabricas y cobras, finalmente, que es cuando se realiza la venta, pasan entre 15 y hasta 30 días, porque hay unas cadenas que pagan más tarde. ¿Y te los pagan en bolívares? En bolívares. Ah, no, pero 15 días después no vale. Cuando tú vas a comprar otra vez la misma cantidad de leche o de materias primas para fabricar la misma cantidad de producto, no puedes, tienes que comprar menos cantidad de producto, porque el bolívarse de valor. Entonces, en muchas ocasiones, hay quienes van hacia adelante, es decir, si el precio final fuera un 10 bolívares, no, tú lo pones en 12 bolívares, para tratar de ganar en velocidad eso, y eso obviamente impulsa los precios, pero se da en una situación de angustia y de demasiada inestabilidad del mercado monetario en Venezuela y afecta directamente a los precios y, por supuesto, la capacidad de compra de la gente. Pero además, fíjate, la leche para las tortas, para los yogures, la leche sirve para todo, hasta para los batidos, de manera que es un producto fundamental en la dieta venezolana. Lo acabas de decir, fíjate, una de las cosas que nosotros les hemos insistido al Ejecutor Nacional, o a la por esta vía, nos puedan escuchar ciertamente, es que... ¿Seguro te escuchas? Los claves. Los claves es, digamos, la bandera sobre el tema de alimentos en Venezuela que tiene el Ejecutivo, pero en esas cajas no hay leche. Antes había. Y la vendían, la gente lo sacaba y la vendía. Pero no era leche nacional. Es una leche, a veces era buena y a veces era rara. Nosotros hemos escuchado demasiado la calidad de esa leche, pero fundamental, vamos a centrarnos en que no era leche nacional. ¿Cómo es posible, esa es la gran pregunta, cómo es posible que tengamos unas cajas que, según el Ejecutivo Nacional, dice que tienen entre 3 y 6 millones de cajas que se reparten en el país mensualmente, y ni un solo kilo de leche o medio kilo de leche en esas bolsas? Eso es increíble. Le acabamos de hacer a la propuesta, le hemos insistido dos veces al Ejecutivo para este proyecto, que se incluya proteína animal de primer calidad, que es la leche, como tú ya lo has dicho, en esas cajas con producción absolutamente nacional. Nosotros garantizamos llenar todas las cajas CLAP que tenga el Ejecutivo con producción nacional. ¿Lo pueden hacer? Claro, tenemos la capacidad. ¿No se ha habido afectada la industria láctea con las invasiones, las expropiaciones, la falta de mercado, etcétera? O sea, todos esos obstáculos. Te lo cuento. Fíjate, la capacidad que nosotros tenemos ahora está irreducida. Ya va. Vamos a ir al corte porque ya me hicieron señas. Mira que, dale leche al asunto. Ya regresamos aquí en su programa Kikosi con Rogén Figueroa. Estamos hablando con un hombre de mucha leche. ¿Tú sabes que leche se dice cuando la gente es sortaria? Sí, sí. Porque la leche en Venezuela, aquí se habla de todo, la gasolina, pero la leche, ay, porque los niños, los niños además requieren otro tipo de leche, leches mucho más refinadas. Especiales. Especiales. Y los costos son, yo me imagino que, no tengo cifras, no sé si tú las tienes, que el consumo debe haber disminuido muchísimo. Mira, fíjate, obviamente hay un programa que entiendo que el Instituto Nacional de Nutrición protege mucho y nosotros apoyamos, que es el tema de la lactancia materna. Los niños, la primerísima fuente de alimentación es la lactancia materna. Pero también sabemos que hay una buena población de estos niños que no pueden acceder a esa lactancia materna porque precisamente la composición alimentaria de sus madres no les permite que produzca leche o tienen algunas dificultades. Para eso están las fórmulas infantiles. La forma de lo infantil es ciertamente, los precios, volvemos al tema inicial, la popularización de la moneda hace que sea casi inaccesible. Sin embargo, nosotros hemos, como te decía al principio, nosotros tenemos leches que hemos establecido por edades, un poco por el tema de la lactosa que fue a afectar a los niños. Entonces, hay leches especiales para niños de menor edad, entre tal y tal edad, etc. Ahora, el punto es poderla llegar a los mercados, poder a que lleguen. En el segmento anterior me decía que si teníamos la capacidad de llenar las cajas clave. Sí, las cajas clave. Mira, ciertamente ahora mismo tenemos una capacidad, estamos trabajando alrededor de entre el 15 y el 20%, ese 20% lo estoy subiendo ciertamente, para toda la industria láctea, en todos nuestros productos. Si pudiéramos entrar a las cajas clave, seguramente aumentaremos un poco esa capacidad. Y estamos hablando no solo, no estamos hablando de utilidades, o sea, de mantener las utilidades a los accionistas, no. Sencillamente es poder mantener estas empresas en el tiempo y sobre todo, precisamente lo que tú dices, es tratar de mandarle estos productos de muy buena calidad que se hacen en Venezuela para la población más necesitada, que en este caso son los niños y los adultos mayores, que son los más grandes necesitados de la proteína láctea para el calcio y todas estas vitaminas que los ayudan en su crecimiento. Pero a medida que uno tiene edad, la leche es más difícil de digerir. ¿Tú sabes algo de eso? Bueno, mira. Porque a mí, cada vez que yo me tomo, no tomes tanta leche que eso hace daño. Mira, tú sabes que, volvemos al inicio, la leche es uno de los alimentos más extraordinarios que se pueden conseguir en el mundo. Ciertamente, ahí dentro de la propia leche hay algunos elementos que no son sanos para algún tipo de persona. Fundamentalmente es la lactosa. Que rechaza. Y el tema, como estamos abriéndonos a un mundo más verde y un poco más light, por decirlo de alguna manera, entonces también el tema de la grasa de la leche. Pero, precisamente por ello, se han estado fabricando desde hace ya bastante tiempo productos lácteos sin lactosa, deslactosados. Deslactosados, descremados de todo. Descremados, semidescremados. O sea que, ciertamente, el abanico de productos lácteos que mantiene la esencia, que es cuál es la esencia de la leche, la grasa, que es la proteína, precisamente la que necesita, la que realmente te da el vigor de la leche. Por eso es que, ciertamente, muchas campañas que han habido respecto de mal nombrar la leche en el mundo, no hay una conspiración contra la leche. No, básicamente es que no prosperan porque, ciertamente, en el mundo entero hay muchos médicos que hablan que no deberías tomar tanta leche, pero no hay ninguno que te diga que deberías suspender la leche, a menos que tenga una condición clínica que te obligue a ello, pero la leche es un alimento universal para todas las poblaciones. Además, mira, tú sabes que es como la yaca. La yaca vegetal, no me vengan con la yaca vegetal. La yaca tiene que tener cochino, tocino y todo, porque uno no es la yaca. Eso que tú estás haciendo es otra cosa. Y conté que yo soy bastante cuidadoso con las grasas porque me hacen daño, pero no me inventes. La leche de soya, hay unas leches en los anaqueles disfrazadas, porque hay unas que tienen vainilla, lo que sé, pero que no son leches, es otra cosa. No, fíjate, ahí está la leche, como todos la conocemos, y hay productos lácteos, y hay bebidas lácteas, bebidas refrescantes, que todas tienen leche, están vitaminadas, están saborizadas. Los chocolates ya vienen con la leche metida, inclusive, y el azúcar. Son productos de muy buena calidad, pero tienen otros productos, tienen azúcares, por ejemplo, toda la usión que ya es un adictivo que muchas personas también lo rechazan, etcétera, etcétera. Pero lo que sí es cierto, y digamos el punto que yo quiero dejar sentado aquí, es que ciertamente la leche es un producto que es vital para la alimentación y no debería pasar por debajo, o sea, no deberíamos descuidarlo. Sobre todo en Venezuela, que tenemos una industria que es capaz, tiene la capacidad de procesar mayor cantidad de leche, es la que tiene, sobre todo produciendo más leche nacional, porque cuando, fíjate, en Venezuela, tengo unas cifras rápidamente, se producen, las vacas venezolanas producen alrededor de, ahora mismo alrededor de 5 millones de litros aproximadamente. Eso quiere decir que ha bajado su producción por tantos problemas que hay. 5 millones ahorita en invierno, eso debe bajar ahora cuando empiece el verano. Venezuela, con la población que tiene, y según lo que indica la Organización Mundial de la Salud, deberíamos consumir alrededor de 120, 150 litros por persona al año. Obviamente, si tú multiplicas esos números, te da que nosotros estamos produciendo muy poco de lo que necesitamos, estamos ahora mismo, un consumo lácteo por persona, estamos alrededor de 60 y 65 litros por persona al año, estamos lejos todavía de lo que necesitamos. Pero, si nosotros pudiéramos aumentar la producción láctea en Venezuela, de esos 4 millones, apenas la industria utiliza un 10%. ¿Por qué? Porque esa leche que se produce en el país, necesita unas condiciones específicas para que la industria pueda trabajarla, pueda transformarla en los productos fantásticos que tenemos. El otro 90% se utiliza en esos quesos muy divinos que todos conocemos. Los quesos blancos, etcétera, etcétera. Pero, una cosa que debo decirte es que según las estadísticas que existían, que lamentablemente desaparecieron, que llevaba el Instituto Nacional de Higiene, decía esas estadísticas que esos quesos eran la principal causa de enfermedades gastrointestinales en Venezuela. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, tú no sé si tú has visto una fábrica de quesos, ayuta muy moderna, ¿no? Que tienen unos mecanismos buenos, pero básicamente, ¿te acuerdas de este queso? Son muy rudimentarias. Sí, tú has visto el queso este que dicen, el queso de año, el queso ese, que es muy bueno, es muy duro, etcétera. Esa capa negra que tienes ahí. Es tierra pura. Vaya usted a saber de dónde sale eso. Pero entonces... Mira, pero se está haciendo un parmesano en Venezuela. Delicioso. Estamos hablando de los quesos, digamos, una de las cosas, de los mejores productos que se están haciendo en Venezuela son los quesos. En Venezuela tenemos esta gama de quesos madurados de muy buena calidad, entre ellos, por supuesto, como has mencionado, el queso parmesano. Sin embargo, debo decirte que esta industria también tiene unas dificultades enormes, porque pueden aumentar su capacidad, pueden mejorar sus condiciones, pero... ¿Necesitan ayuda de los amigos? No, necesitamos, básicamente, lo que necesitamos es que nos dejen trabajar y que nos den oportunidad cierta de trabajar. Vamos a meternos en el tema engorroso, porque el país está en una situación tal y todo está afectado, pero está afectado no solo por los temas de las sanciones, el manejo de las divisas, lo caro de las cosas, sino que también está afectado en su alma, en su corazón. O sea, la gente para inventir en Venezuela dice, ¡ay Dios! Porque a veces metes dólares y cobras en Bolívar y el Bolívar es un ligo, ¿no? Decía Reño Tolina, no sé si lo has visto en los videos que están en YouTube, que la moneda venezolana debe llamarse cualquier nombre menos Bolívar porque es un insulto. Vamos a regresar para hablar de eso, sobre el tema de la política y cómo influye en el desarrollo empresarial. Ya regresamos. Bueno, este es un programa muy lácteo. Roger Figueroa está con nosotros hablando de la leche. Es que la leche, mira, en los helados, en el ponche crema, la leche condensada, donde tú te metas, la leche se utiliza para algo, hasta para sopa. Sí, ahí era. Yo hago leche con sopa. Sí, sí. Las cremas con leche quedan muy divinas. Ah, pero fíjate, es un producto de primera necesidad, es fundamental. Tú dices que el que se produce en Venezuela, además tú defiendes mucho tu producto, dices, es buena calidad, es competitivo. Pero hay un país que no solo es el clima de confrontación, sino que creo que hay un problema de ponde vamos, donde es que está la vía del desarrollo. Eso es perdido. Aquí entró, desde que Chávez llegó al poder y aumentaron los precios petroleros, entró más dinero del de Paz hasta Chávez. Y ahora tenemos esta situación que tú dices, bueno, no se invirtió en la infraestructura, no hubo mantenimiento ni eléctrico, ni las calles, ni la propia industria petrolera. Y ahora estamos padeciendo toda esta situación que nos obliga a repensar al país. Aquí han venido dirigentes empresariales y el discurso que tienen es muy superior al discurso político, como el de la iglesia. Fíjate que el gobierno llamó a la iglesia, le dio a la conferencia episcopal. Y tengo entendido, por lo que me han contado los dirigentes de FECAMARA, que también el gobierno ha venido acercándose porque hay un cambio, como hay un cambio en el discurso, o sea, no es el discurso de decir, ¡ah, te voy a matar mañana! ¡No cabemos tú y yo! ¡Te reto! Sino el tema país. Han venido dándose acercamientos, pero hay un lío aquí con la ideología, ¿no? Hay una cosa así, unas gringolas, ¿no? Que el capitalismo es malo, los ricos son malos. Bueno, eso se ha venido desbaratando. Fíjate cómo, yo siempre cito que Aristóbulo Estudio decía, si nosotros abrimos el dólar, nos tumban. Más bien, el año pasado hubo como un respiro porque se le abrió un juego el dólar. Y hasta Maduro dijo, ¡no! O sea, si yo es que no escampe. Ahora, ¿cómo es la relación con el Ejecutivo? ¿Hay reuniones? ¿Se discuten los problemas? ¿Se plantean soluciones? ¿O pasa como me pasa a mí con el agua? Que yo todos los días me quedo con el agua, del agua, porque ya tengo dos meses. Y entonces los que me llaman son los amigos, digo, mira, yo tengo dos años sin agua. Y yo digo, bueno, ¿y no tendrá? Y de lo capital, alguien que lo llame a uno. Uno llama a de lo capital y te anotan ahí, pero de ahí no pasa. El gobierno tiene una enorme responsabilidad en todo lo que le ocurre al país. Entonces, ¿cómo es la relación? Mira, fíjate, pensaste de la forma en que tenía que hacer. Ciertamente, necesitamos hablar claro y estar, no solamente hablar claro, sino que estar convencidos, que es el punto neurálgico, estar seguros de que lo que nos estamos diciendo es lo que vamos a hacer. Porque la cuestión, aquí hemos hablado 100 mil veces cuando el vicepresidente era Aristóbulo Estudri, ese año yo recuerdo que él mismo dijo que nos habíamos reunido 52 veces, una cosa así, que eran todas las semanas. Las 52 semanas nos reunimos, o 51 creo, algo así, o sea, nos reunimos casi todas las semanas. Y el año siguiente continuó y teníamos exactamente los mismos temas de tratar con los mismos problemas. ¿Tú crees que en esas 52 reuniones no se llevaron las propuestas y las salidas? Obviamente que sí, hoy seguramente tenemos los mismos problemas. Lo que pasa es que no conseguimos un interlocutor que efectivamente resuelva. Que hemos tenido reuniones con el ejecutivo y no son muchísimas, pero demasiadas. Te puedo decir que en privado hemos descubierto que hay funcionarios muy inteligentes y muy capaces y que están claros de que lo que hay que hacer. Y que en privado tú entiendes y ellos te dicen que no puede ser por aquí, no puede ser por allá, pero no tienen el mando para resolver efectivamente. O no se pueden meter mucho, no se pueden acercar mucho al fuego, pues se queman. Entonces, se supone que la decisión debe ser un poco más arriba, un poco más arriba, hasta lo más arriba que sea. El mismo Maduro lo ha dicho mil veces, pero lo que lamentablemente es que debe, no se trata ya de conversar, sino de resolver en los hechos. ¿Qué hay que resolver? Voy a hacer esto. Con un tema fundamental. Sobre el tema, no, porque son tantos, hay un tema multifactorial. El tema fundamental es que necesariamente tenemos que tener un convencimiento de que todos vamos en la misma dirección. Y eso va a pasar evidentemente por el tema político, en el cual la industria, nosotros no nos metemos en esa discusión, pero obviamente somos venezolanos y intentemos lo que ocurre. Fíjate, aquí le hace falta un volumen importante de divisas que no las tiene el Ejecutivo Internacional ni tiene posibilidades de obtenerlas porque no tiene todos los canales cerrados. Entonces, tenemos que buscar una forma de que lleguen volúmenes importantes de divisas para resolver el problema que tenemos. Y ha salido el Petro. Hemos ido a mil reuniones al Petro. Nos han dicho, nosotros le damos el Petro para ayudar a financiar el método. Le hemos dicho, por supuesto que no queremos el Petro, recibanos el Petro. Pero públicamente, recuerdo que el Ministro de Agricultura le dijimos, señor Ministro, usted nos da Petro, cómo no, aquí están los productores. Yo me volteo y le digo a los productores, ustedes reciben Petro para comprar leche cruda. Dicen que no, porque ellos a su vez tienen que comprar medicina veterinaria, pagarle a sus trabajadores, o sea, nadie recibe el Petro. Entonces, el Petro no es la salida. Eso es uno de los tantos aspectos. Pero básicamente, la transversalidad de todo esto pasa porque tenemos que estar, tenemos que tener confianza. ¿Y cómo confías tú en alguien o en una conversación en la que te han dicho algo hoy? Lo que tú mismo dijiste, hace poco tiempo, las más altas autoridades del país hablan mal del dólar. Ahora el dólar es la panacea. No hay financiamiento. El tema de la presión impositiva, estamos pagando IVA y impuestos alerrantes todas las semanas. O sea, eso, tú no te imaginas la presión gigantesca que hay sobre la caja de las empresas. Y tenemos que resolverlo. Y seguimos trabajando y resolviendo, pero si nadie nos da una salida, ¿con quién vas a hacer? ¿Y los salarios en la industria cómo están? Bueno, la industria tiene, eso sí te lo puedo garantizar, estamos por encima del salario normal. sin embargo, lo conversaba antes de entrar al programa, tenemos algunas dificultades, algunas industrias en el país, no todas, pero porque evidentemente los trabajadores sienten que la situación se pone más grave y venimos de una época donde las convenciones colectivas eran demasiado generosas. Te voy a dar un ejemplo. En algunas fábricas se daba mensualmente un bulto de leche que tiene entre 15 y 20 kilos de leche. ¿Qué hace tú con 15, 20 litros de leche? Kilos de leche, perdón. Pero, eso ya no se puede hacer porque si tú tienes una capacidad de producción del 15, 20% y le das eso a los trabajadores, te estás metiendo en ese producto como el 5%, que es menos de lo que tú tienes. O sea, estás ahogando, no puedes hacer eso. Algunos trabajadores, sindicatos, perdón, algunos sindicatos no terminan de entender eso y entonces empezamos a tener problemas. Tener la conflictividad. Conflictividad. Los trabajadores siguen siendo, nosotros hemos procurado en todo este problema que ya lleva años, hemos tratado de garantizar la estabilidad de esos trabajadores y los mantenemos hoy día, pero obviamente la situación se pone cada vez más difícil. Creo que lo podemos seguir manteniendo siempre que los trabajadores puedan entender que la situación ha cambiado radicalmente. Ojalá el Ministerio del Trabajo nos ayudará en esto. Bueno, fíjate que hemos discutido aquí con gente del gobierno y con parte del sector empresarial. Bueno, ojalá, qué modelo de economía es la que después de la pandemia vas a proponerle al país porque a una vez que salgamos otra vez a la casa sin los tapabocas que son de terror, aunque ya hay tapabocas de moda, no se ha visto que se combinan y todo. Hay unos contras de baño y todo. Pero una vez que salgamos de la pandemia y de la cuarentena nos vamos a encontrar con un país que es más afectado de lo que estaba. Tiene que haber una propuesta que le permita a los sectores productivos y a los consumidores entender, bueno, ¿por dónde vamos? ¿Cómo es que vamos a recuperar calidad de vida? porque falla la luz, falla el agua, todo cuesta mucho, pero eso no puede ser el destino del país. ¿Ya me vas a contestar? Eso es para que la gente diga, ajá, no hay que decir Roger Figueroa aquí en Quicose. Ya regresamos. Roger Figueroa con nosotros de la industria venezolana de productos lácteos de la cámara. Estamos hablando de a qué vamos a hacer con el país porque si la relación gobierno con los sectores productivos y con el consumidor es bueno, tal vez el que pueda, tiene que haber una discusión sobre el país, ¿cómo hacemos para resolver todas esas exigencias que la sociedad tiene? Porque hemos descendido nuestra calidad de vida, tiene que haber una reflexión importante para que nos enfilemos hacia el progreso y no solo a recuperar lo que tenían como calidad, no, a mejorarla porque entre otras cosas Chávez llegó al poder porque había una crisis y cuando él se hizo protagonista él puso a los sectores populares, a los pobres como protagonistas bueno, por eso ganó porque las grandes mayorías se sentían desplazadas, no atendidas pero ahora todos somos pobres entonces tiene que haber una discusión sobre el proyecto del país sobre las que vamos a hacer gobierno fíjate que ahorita como estamos en la campaña americana Venezuela es factor fundamental en la campaña americana Trump dice que si gana Biden Estados Unidos se va a aparecer a Venezuela se ve que Trump nunca venió a Venezuela se ve que Trump exagera un poquito porque si hablara con Maduro con Deodau con Tare con alguno de ellos sabría que es un socialista y que es un demócrata pero como es un show muy particular bueno ahora vienen sanciones para el diesel y es decir ya se está diciendo que lo van a cortar como también estas empresas como la Chevron que quedaron por la lista OFAC liberadas para todavía hacer negocio con Venezuela van a recruser eso y las encuestas están diciendo que el 64% de los venezolanos dicen no, no ya va que ahora me está afectando a mí porque el tema de gasolina ha demostrado que una cosa es que tú sanciones al ejecutivo y su funcionario y otra es que sanciones al país la gente siente en el tema de gasolina bueno no hay gasolina y paraste los barcos entonces por mucho que le digan no, que es pa' qué no, no ya va tú me estás fregando hay un cambio el país se está moviendo yo creo que este es el momento para discutir ajá ¿por dónde vamos? fíjate yo creo que una de las cosas transversales que debemos precisar es que todo esto que hemos descrito de la gravísima situación que tenemos en el sector lácteo que se generaliza para toda la industria es previa a la pandemia eso es muy importante y previa a las sanciones antes de las sanciones teníamos problemas con la gasolina con el gas con el agua con los precios con la moneda esto viene de antes de la pandemia y de las sanciones ¿qué es lo que ha pasado? ah, pero cuando Chávez y el barril estaba haciendo había problemas ah, bueno y no solamente eso Chávez decía que teníamos que él tenía una caja chica y que eso era ajá ¿qué pasó con eso? esa es la gran pregunta porque fíjate qué es lo que ha pasado y lamento meterme para estas aguas es que si la situación cuando estaba Chávez era tal como él la describía tenemos un país hay un video por ahí donde él dice imagínate cómo estaríamos en el 2014 y cómo estaríamos en el 2018 y cómo estaríamos bueno, mira cómo estamos entonces ¿qué pasó con esos grandes recursos? nosotros no queremos acompañar el discurso que dice que las sanciones y la pandemia nos pusieron como estamos porque no es así nosotros ya veníamos cayendo en picada lo que ha ocurrido con las sanciones y con la pandemia es que se ha recrudecido la situación entonces no puede ser el negocio la discusión no es que ya vaya ya va para las sanciones y suspendan la cuarentena para que todo se resuelva no es así porque imaginemos que mañana se acaba la pandemia y ya no hay cuarentena y no hay problema y suspenden las sanciones que de dónde o sea ya todo el mundo tiene permiso a prestarle a Venezuela ¿tú crees que van a venir los dólares que necesitamos para la Venezuela? a la instabilidad política no porque no es posible la instabilidad asusta claro nadie va a meter un dólar aquí entonces lo que debemos entender es que la situación gravísima que tenemos en la economía que nos afecta en el particular nuestro que tenemos en el sector lácteo es tan generalizada que corresponde como tú bien lo has dicho a unas discusiones de otro tipo y para encaminarnos en una discusión seria el punto es que tiene que ser seria y quiénes son los interlocutores de esa discusión seria cuando sistemáticamente ya hemos hablado o se ha hablado con las autoridades venezolanas y las autoridades sencillamente van para allá y van para acá entonces la situación es verdaderamente dramática la industria lo que hace es resistir y mantenerse y buscar otros escenarios y por supuesto mantener la conversación permanente con la ejecución venezolana a todos los niveles porque como te digo hay personeros que perfectamente entienden la situación y nos buscan salida ahora ya corresponde un tema político más arriba que no podemos llegar hasta allá pero fíjate estaba viendo un informe que hace data análisis sobre la pandemia y lo que nos viene interesante porque el sector empresarial por su naturaleza ve siempre salida siempre busca salida a ti vas a la Santa María entonces en los obstáculos ve oportunidades eso es claro los políticos no en los obstáculos ¡ah! ¡ah! la culpa es tuya y eso claro el país está tan deteriorado que seguirnos culpando no tiene sentido seguir peleándose por el poder cuando la gente está padeciendo como está padeciendo sufriendo tiene que voltear a ver a la gente pero fíjate que en el ejecutivo aquí han venido varios de ellos y hablan de bueno vamos a meternos en el modelo chino yo conversando con algunos amigos empresarios me dicen no Guillo eso es otra cultura pero el modelo chino funciona yo prefiero el modelo chino a esta indefinición que hay claro nosotros no somos los chinos tú sabes que democracia eso por ahí jamás es una cosa de emperadores y autoritarismo parejo pero digamos allá hay un ensayo en China que le ha funcionado muy bien donde de un sistema muy cerrado en la época de Mao Zedong ahora bueno imagínate tú hay ricos en China trenes con imanes unas tecnologías ahí puse un video imagínate tú cámaras por todos lados entonces te dan puntos si tú te comes el flechado te quitan un punto entonces cuando vas a comprar a solicitar crédito vivienda etc los puntos te definen una cosa yo lo vi que es una película del futuro pero el país necesita un proyecto en términos de diseño económico que tiene que ver oye hay unas necesidades sociales que tú no puedes apartar que no te puede hacer loco tienes que ver cómo haces para que el sector empresarial el sector productivo las universidades el país completo te ayude a salir adelante y te ayude en la discusión del proyecto que tú propongas pero tienes que proponer algo lo que no puede andar la nada como andamos ahorita nosotros hemos participado sin número de discusiones y conversaciones y propuestas concretas en el ámbito especialmente de la leche si alguien sabe la leche entonces fíjate en este momento para que veas una de las propuestas que lamentablemente no ha tenido salida es que los productores ahora mismo en invierno tienen un excedente de leche o sea se produce más leche en invierno porque los pastos suben y las vacas comen mejor y hay más leche entonces pero como la demanda está caída la industria no puede absorber toda esa cantidad de leche entonces ellos ¿cuál es la consecuencia de que cuando tienes un producto una demanda cuya oferta es suficiente que los precios bajan pero a ellos les costó producir más de lo que la pueden estar vendiendo y no hay salida porque la demanda no permite que tú compres toda esa oferta la salida sería las cajas CLAP lo que te decía hace un rato la propuesta es la que ustedes que ellos nos compren leche en polvo y leche en larga duración ¿por qué? porque como un producto que lo vas a manejar en el pueblo en el público necesitas un producto que te dure esa es la leche en polvo y la larga duración de verdad que la industria se voltea y compra mayor cantidad de leche a los productores y resuelve y resuelve el problema que ellos tienen y tienes la proteína láctea en las casas bueno ¿y qué han dicho? nada lo sorprendente es que no nos han dicho nada ya tenemos en esta propuesta un mes y nada yo lo hablé pero tengo entendido que las cajas de clase estaban comprando afuera y las traían no bueno pero también te lo digo también nos hemos reunido donde nos han llamado para porque ahora las cajas CLAP así mismo no no se acabó eso estás comprando afuera ahora las cajas están de aquí bueno abre una caja CLAP el 30% máximo si acaso el 35% de los productos que están allí son productos venezolanos lo demás es productos importados pero no hay leche que es el punto que te digo ese ha sido un problema siempre hemos tenido una economía que importa porque nos sustentamos en el petróleo pero vamos a ir al corte espérate ya seguimos hablando de tanta a ver si no se nos devuelve la leche y nos ponemos todo el país cambia y se vuelve sortudo ya regresamos Roger Figueroa con nosotros estamos hablando de leche de un producto tan fundamental y de cómo qué importante sería comenzar a sembrar la economía ya yo no digo el petróleo porque el petróleo aunque se va a recuperar él va a recuperar su precio pero tiene que digamos esta situación de crisis debe originar una represión que nos permita vacas flacas y vacas gordas o sea saber que debemos ir a un sistema de producción que nos garantice inclusive para prevenir situaciones como las que estamos viviendo ahorita tipo pandemia que la pandemia no se puede hacer culpa al gobierno pero las otras cosas sí entonces tú me señalabas que la CACLAB la incorporación de la leche nacional a la CACLAB que ayuda al sector pero también una solución para el gobierno pero hay indefiniciones no solamente definiciones sino que no hay respuestas que es lo peor porque si fuera que nos dijera mira es que no sé cualquier respuesta que nos den es que ninguna sencillamente no lo hemos hablado yo lo hablé con el ministro de alimentación y me dijo que le interesaba la propuesta lo hablé con la ministra de industria le interesaba la propuesta pero no se ha materializado y pasa el tiempo y a otros niveles lo hemos hablado a nivel de viceministros y directores de despacho etcétera y la mayoría casi todos están de acuerdo nos parece una idea excelente así compras producto nacional pagas en bolívares etcétera etcétera nada que es lo que nosotros queremos que ocurra el gobierno no tiene plata para eso fíjate la situación ah pero se puede buscar salidas bueno pero no pero no pero no corresponde a nosotros o sea me explico nosotros le hemos dicho también bueno mira como nos puedes pagar bueno paganos en divisas paganos en o sea busquemos la forma pero la idea es que nos sentemos a conversarlo con ellos y le busque salidas pero si no nos llaman o sea si nosotros hemos hecho la propuesta y yo créeme yo tengo los teléfonos de estos de alta autoridad y les escribo y me atienden muy amablemente eso sí debo decirlo pero lamentablemente no terminamos aterrizar las cosas ahora está como ministro de la economía si mal recuerdo el cargo no me acuerdo exactamente Tarek Laisami y Tarek Tarek pareciera que es el hombre que tiene la mano para resolver todas estas cosas pero también te voy a decir lo siguiente Tarek debe tener tantas cosas que resolver que no alcanza a resolver las más importantes entonces él debería tener un esquema más abajo gente que se ocupe de eso aprovecho tu programa para decirle a Tarek que la industria láctea está interesadísima en poder intercambiar ideas a este respecto pero no para tener una discusión de mucho rato porque las propuestas están hechas desde hace tiempo y tenemos también las propuestas concretas para que podamos aterrizarlas una de esas las que te acabo de decir sobre el tema de los CLAP sobre los empaques sabrías que la leche pasteurizada en Venezuela ahora se está haciendo en bolsas y en otros empases de plástico porque las dos plantas importantes que había que hacían los envases de plástico cubiertos las casitas esas de cartón las dos plantas están cerradas una de ellas que es capaz de producir el 50% de esos empaques es propiedad del gobierno y tiene alrededor de 7 años cerradas le hemos dicho directamente vamos a abrirla yo te garantizo que van a comprar la materia prima nosotros nos encargamos de operar nos ponemos de acuerdo como lo vamos a hacer y concretamente lo hemos hecho lamentablemente hasta en la fecha de hoy porque hay un problema fíjate en la gerencia pública la gerencia pública está llena de cuadros militantes y no de gerentes profesionales voy a hacer público ahora algo que fíjate tuvimos un acercamiento muy muy positivo con el gobernador del estado Carabobo que es donde está esta planta con la cava porque la planta se llama la vieja envases internacionales ahora se llama Benembases que está ahí en la autopista ¿y qué le dio la cava? no la cava se interesó muchísimo me dijo mira si ustedes van a hacer vamos a hacerlo pero obviamente la propiedad de la planta no la tiene la gobernación sino que la tiene una institución no recuerdo el nombre ahora pero está en manos del ministro de comercio bueno los entretelones ya se enredó la cosa y la cava no la cava directamente pero si su su personal de confianza me hizo saber a mí directamente me dice Roger nosotros siempre yo creo que eso no va a caminar porque o sea demasiada incertidumbre claro pero fíjate que es parte de la reflexión que creo que no soy yo solo sino la iglesia fe de cámaras el país está haciendo sobre estos temas ¿no? porque el gobierno tiene que entender que ya no se trata de facturarte tu error o tus virtudes no el tema es país claro y que salga adelante entonces yo te estoy diciendo déjame ayudarte ahora si tú no tienes que te ayuden por para ti tienes que entender que tú debes facilitar la productividad ayudar a quien se quedó que quiere invertir que tiene un esfuerzo quien se preocupa por los trabajadores de las mayorías exactamente lo que dice sin meternos en política sin hablar de que el capitalismo el socialismo el imperio nada esta es la fábrica tú sabes cuál es la fábrica nosotros estamos interesados en esos productos y tu empresa más importante el lácteo que es el lácteo de los andes ella sola fíjate esto ella sola produciendo una capacidad ni siquiera fácil de más capacidad aumentando su capacidad es capaz de consumirse por lo menos el 50% de la producción de esa planta de producto de empaque y no lo hacemos dentro de esta propuesta esas son las cosas increíbles dentro de estas cosas uno de los que está proponente es que se ha dispuesto a comprar la productividad de esa empresa es lácteo de los andes que es del ejecutivo nacional también entonces ¿por qué no sale eso adelante? es que la persona clave no ha escuchado esto queremos pensar que es así pero bueno ojalá sea este un canal para que esa autoridad diga no ya va vamos a ¿cuál es la propuesta? vamos a resolver y esa es una si hay n cantidad de veces pero yo creo que a medida que hagamos público estos debates fíjate ojalá público o sea mira yo señor gobierno no te quiero fregar a mí lo que me interesa es que la cosa funcione que el país salga para adelante porque ¿para qué no sirve una Venezuela allá en el sub sótano? a nadie sirve a nadie hay una gente enloquecida con el tema del poder bueno pero pero el país se está moviendo se está saliendo de eso porque demasiados problemas demasiados sufrimientos para la gente ahora le toca al gobierno oírlo ahora la sociedad tiene que decirlo tienen que acordarse y tienen que empezar a plantearse estos debates para que de esa manera oye la gente sienta que hay posibilidades y eso se da al final de cuentas yo no digo ni presión sino una obligación del gobierno atender nosotros siempre no cejamos en este esfuerzo permanente conversando con la ejecutiva nacional respecto de las diferentes formas en que podríamos acercarnos para resolver el problema no nos interesa no nos metemos en el tema político la discusión política pero evidentemente el tema económico nos preocupa sobremanera y el desarrollo de la política industrial que efectivamente nos afecta a nosotros también queremos empujar a eso y como te dije hemos hablado a más alto nivel ojalá sea esta la ruta para que al más altísimo nivel nos escuchen y por lo menos explícamelo en detalle y tenemos propuestas muy concretas para varios problemas de este tipo esa es una los empaques el tema de los transportes el tema del combustible hay tantos problemas porque son tantos problemas que hay que digamos necesitamos resolverlos para que efectivamente como tú bien lo has dicho el país salga adelante y podamos salir todos los venezolanos cuando tuviste lo de la CAP en estos días la CAP mandó un mensaje no aquí está la plata pónganse de acuerdo y aquí están los créditos y te acuerdas lo que pasó con el tema eléctrico sí pónganse de acuerdo imagínate tú no puede ser que sea una dificultad ponerse de acuerdo bueno por lo menos aquí nosotros nos pusimos de acuerdo yo creo que la gente que está viendo el programa dirá esperemos que tengamos mucha leche ojalá Dios quiera gracias a todos por estar con nosotros Kikosis por drogo y son a las 5 y a las 10 no se lo pierdan que nos ponemos aquí qué es lo que hace que nos salen no sepan para nuestro ver el video y nos salen y nos salen que nos salen que nos salen Gracias.